Esto es como esta por acá el complejo ecológico acá en el barrio Cayate con lo que ha llovido pues el día de hoy jueves esta pero con granizo, la nieve, la helada está pues en todo lo que son por la cancha y también completamente lleno en este caso de agua